Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén pasando un día maravilloso y estupendo. El día de hoy les traigo una reseña de esta paleta que parece ser que lo hace todo, que es como una paleta que puedes utilizar para el rostro, como para los ojos, así que sin más, dentro cabecera. Y efectivamente sí, ya vengo lo que es maquillado, me he puesto un poco de bronzer en crema y lo que es el corrector y también me he sellado, o sea, todo lo que he estado utilizando, lo estaré poniendo en la cajita de descripción. Pero sin más, nos vamos con esta paleta que es del artista de maquillaje Hindash. Me encanta cómo maquilla ese hombre, o sea, de él he cogido muchos tips para maquillarme. Y tiene dos paletas, les estaré dejando otra de las paletas que estuvo sacando. Yo estoy comprando esta que se llama la Monochromance, creo que se llama si no me equivoco. Sí, Monochromance, que esta la sacó el año pasado. No sé si para San Valentín, viene con este tipo de empaque, como con este pastel, parece como si fuera papel arroz y viene lo que son las sombras. Según lo que nos dice el artista, es muy bonita la paleta, la verdad, porque viene así como con estos degradados. Y según lo que dice el artista, puedes utilizarla y puede ser como una multipaleta, porque ya que este color de aquí lo podríamos utilizar como bronzer. Así que lo primero que voy a estar utilizando, quiero estar utilizando este polvito de aquí, este blanco. Y vamos a estar utilizándolo para sellarnos un poco más esta zona. O sea, el primer problema que encuentro es que es bastante pequeño el pan para lo que son las brochas, pero de momento bien. Lo que pasa es que no puedo estarla como diciéndoles, ¡Ay, me encanta el polvo! Porque es bastante brillito, pero como ya me estoy sellando la cara con los polvos de Charlotte Tilbury, no sé honestamente, pero de momento vamos a ver, vamos a ver, seguimos viendo. Como les había dicho anteriormente, pues vienen todos también en mate, así que estaré utilizando un poco de bronzer y quiero estar mezclando como los dos, o sea, todo el pan. Entonces estaré utilizando esta brocha más verdecita y estaré tocando como aquí y aquí para estar cogiendo producto de los dos y voy a estarme lo poniendo. O sea, no veo ninguna interferencia honestamente, veo que sí que me ha dado un poco de pigmento y aquí también, pues se aprecia que lleva el pigmento y está muy bien porque puedes darte también como para contornear, que sería como un grisáceo más frío. Y la paleta, pues me gusta lo finito de las sombras. Ahora habrá que verlas, cómo funcionan a la hora de estar utilizándola en los ojos y también como colorete. Así que nos vamos ya por colorete y nos iremos por este color de aquí. Voy a comenzar con el que sería el más naranjita y vamos a ver qué tal el pigmento lo ha cogido, así que vamos a ponernos aquí. O sea, es bonita. Me voy a intentar mezclar lo que son todo el pan, o sea, voy a hacer como un crack y crack para poder coger un poco de producto. Ahora sí, Misty. Está lindo. Ha quedado bonito. Se ha quedado el color como pueden apreciar. Así que sí, más chicos y chicas, me voy a estar poniendo un poco de Selling Strain y estaré utilizando mi amado All Nighter y ahora estaré utilizando este iluminador de la marca House Labs en el color Peach Guard y este me gusta bastante también utilizarlo como iluminador. Siento que sí trae un poquito de partícula, pero no como muchos youtubers dicen que es exagerado, manas, tampoco es así. Queda muy bonito en la piel. Yo lo he llevado en la calle y a mí no me han dicho nada, o sea que tampoco me han dicho es que bueno, también para gustos y colores, pero a mí me gusta muchísimo. Y por cierto, estoy utilizando la brocha de Industrial Beauty, la 014. Ahora, sin más, nos sellamos a los ojos y me estaré sellando el párpado con la misma sombrecita que estuvimos utilizando para sellarnos la cara. Vamos a ver qué tal. Por primera vez en este canal vamos a estar haciendo un look sin glitter, sin brillos brillos, sin ningún metálico, lo cual me deja un poco en shock. Oigan, son bastante finitas las sombras y no lo digo para mal ni mucho menos, o sea que me van gustando y no sé si irme por los azules y los morados, seguramente. Así que mire como por este moradito de aquí comenzaré con este claro. A ver qué tal. Lo estaré aplicando en todo el párpado en general. Siento que el pan de las sombras es bastante... como que está muy apretado y cuesta que salga el pigmento de él mismo. Es que prácticamente estoy haciendo así y me cuesta tener pigmentación en lo que es el ojo, como pueden apreciar. Ok, pero no juguemos tan rápido. Estaré utilizando ahora del mismo morado pero la tonalidad más oscura. Es que siento que no pilla nada lo que es la brocha si no apretas un poco la brocha contra el pan. Sí, ese miedo es que no... parece que tienes que estarla apretando un poco. Miren, sacando. Pero la verdad tiene una pigmentación muy bajita y es bastante dura. Ahora estaré utilizando este azul el más clarito. Vamos a ver qué tal y lo sale poniendo en esta zona. Es que siento que no tienen pigmentación chicos y chicas de verdad. O sea la pigmentación es mínima y en este azul ya ni les digo que voy a volverme con el morado con una brocha más pequeñita para poder porque aquí me ha quedado como muy parchoso. y al menos va a ser como un win. Voy a estar arreglando digamos esta parte de aquí que le pondré un poco de corrector y también en la otra parte porque me ha quedado un parche horrible y volveré con el moradito. La paleta no me ha estado gustando mucho chicas. Es que miren literal para enseñarles estoy haciendo así que en una paleta no es normal que normalmente yo lo que hago es que ya tengo como siempre intento hacer como para quitar el exceso como un golpecito y con esta no me ha sido necesario. Y ahora con el rosa más intenso de aquí que lo estuvimos utilizando como blush que no están me llenando todo el párpado móvil. Ahí está el color pero me cuesta sacarlo chicas. No sé qué decir. Y esta paleta pues no es barata no es nada barata. Sí la compré digamos sabiendo que podía pasar esto no les voy a mentir porque había visto a muchos youtubers decir que no les había gustado la pigmentación de esta paleta y que no lo encontraron como un propósito y honestamente sí cuesta bastante sacar un color que digas me encanta porque como pueden ver estos colores pues los podemos encontrar en otras paletas. Y el maquillador es que maquilla fantástico. El maquilla es súper lindo. O sea yo creo que es una paleta que es muy de su nombre porque él hace como este maquillaje muy soft muy glam o sea airbrush que no se nota nada. Y prácticamente voy a coger con el dedo y lo voy a estar aplicando un poco. No sé de primeras impresiones es que me ha dejado un poco frío la paleta. Les quiero enseñar como de la única manera que he podido sacar pigmento es con una brocha que sea un poco más firme como pueden apreciar. Estoy con una brocha angular y así puedo sacar un poco más de pigmento. No sé qué decirles para mí el maquillaje pues a lo mejor si un profesional les dirá que le encanta la paleta y no lo dudo ya que yo no me gusta maquillarme pero no soy maquillador profesional a lo mejor un maquillador profesional te podría decir que sí que le encanta esta paleta pero el maquillaje supone que tiene que ser divertido que te emocione al maquillarte y yo ahorita mismo no me siento emocionado maquillándome es más me siento hasta un poco agobiado seguramente lo utilice más para hacer un maquillaje a alguna amiga que no quiero o sea no quiero utilizar sombras o girl that's shady pero que no sí que no que no quiere ser tan pigmentada la sombra siento que no es una mala formulación pero siento que me hice un look bastante uniforme de un solo color no veo el morado veo que el morado ha desaparecido por el rosa más fuerte y cuando intento ponerme otra vez el morado me deja un poco de parche no sé es una formulación un tanto rara no sé chicos no sé no me ha estado gustando mucho la verdad extraño mis brillitas voy a utilizar este lápiz de urban decay aquí en la línea del agua perdón si estoy como un pelín triste voy a intentar hacerme con este azul de aquí como un falso crees un falso cut crease y a decir empatármelo por aquí y que siga la línea exacto que se quede algo así sí digamos que con o sea que lo tendré que utilizar como eyeliner en polvo es que no lo entiendo labial estaré utilizando este velvet trick de clarines que es un embellecedor como me veo todo muy mate voy a estar utilizando este amber sparkle de anastasia mascara rare beauty saben que la paleta honestamente no creo que valga su valor o sea es una cosa que ya la tengo en otras paletas y no es porque no me haya puesto brigi brigi porque sí o sea me hubiera gustado que esta pigmentación que me ha salido con lo que es la brocha angular lo hubiera tenido con una brocha más fluffy como de este tipo de fibra y no lo he tenido no lo sé es una pérdida de dinero que hice así que como ya estoy aquí voy a poner un topper de estos de LH cosmetic y voy a estar poniendo sí o sea porque voy a estar con este maquillaje hoy así que voy a estar poniendo un poco en lo que es toda esta zona como les digo no me desagrada porque no me desagrada pero siento que con esta paleta podemos encontrar paletas súper más económicas en el mercado y que no como les puedo decir que no sean tan caras como esto o sea como les puedo decir es que es eso que no sean tan caras además no se dobla esto del todo y la verdad encuentro que podemos encontrar cosas más baratas como les digo no es que me haya desagradado pero tampoco lo he amado siento que fue una compra estúpida o sea se los tengo que decir tal cual tengo que ser muy honesto no lo recomiendo para nada espero te haya gustado este vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete y coméntame cómo has visto tú la paleta sin más que decirles un beso enorme adiós adiós